Un atracador ha sido abatido por agentes de la policía local cuando se encontraba robando en un supermercado en una calle próxima al Parque Amate, en Sevilla. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que uno de los atracadores ha fallecido como consecuencia de un tiroteo. Según los primeros datos, el atracador estaba realizando el robo en compañía de otro agresor en ese barrio de La Romería. Al parecer, la policía local logró abortar el atraco en el que los agresores utilizaron armas de fuego, unas escopetas. Uno de ellos disparó a los agentes, que se vieron obligados a responder a la agresión, abatiéndolo y resultó finalmente fallecido. El segundo de ellos pudo escapar y darse a la fuga. En el lugar de los hechos se han vivido escenas de mucho nerviosismo entre las personas allí presentes. De hecho, la presencia de tantos vecinos que se habían desplazado hasta ese lugar obligó a los agentes a acordonar la zona. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.